Es un tema que va dedicado al amor y a todos aquellos que han descubierto en esa persona la energía más elevada de este planeta. Pero es importante porque quien escribió esta canción y que como lo digo siempre quien la parió desde su mente y desde su corazón es mi carnalito, Alejandro Ojeda de Sanadera. ¡Ale, cojera pues! Esa canción llaman de él, es de todos ustedes y de los miles y millones de personas que la han cantado por todo su corazón. Si se la saben, la han cantado juntos. ¡Felicidades! ¡Oigan! ¡Yo quiero pedirles un grito para el maestro Alex Ojeda! ¡Que nos trajo esta bonita canción! Gracias, maestro, de todo corazón por habernos traído esta hermosa canción que salió de su mente, de su alma y de su corazón. Se les presentamos en esta bonita noche porque queremos que la canten con alegría, con amor y sobre todo bien fuerte, que se escuche la canción del maestro Alex Ojeda. ¡Dice así! ¡Gracias, compañeros, muy bonitas palabras para hacer una hermosa canción! como decimos es el ritmo del amor y esto es misterios ¡Bueno! 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 ¡Gracias, Peronito! ¡No les pueden quedar a nosotros en eso! ¡No nos pueden faltar! ¡Fuerte, Peron! ¡Gracias, Peronito! ¡Gracias! Es tu alma, es la luz Es tu alma, es el fin Tu salís y al Tu alma, es tu alma ¡A ser feliz! ¡A ser feliz! ¡A ser feliz! ¡A ser feliz! ¡Por siempre! ¡Por siempre! El aplauso es para ustedes, muchas gracias.